Música Música No puedes Contotarme Sabes Quien soy Temo que Sé que es tarde A la función que empezará Cuando mis manos te darán No puedes Contotarme Sabes quien soy Temo que Sé que es tarde A la función que empezará Cuando mis manos te harán Volar Volar Oh, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 yeah Uhhh, tremendo, tremendo Se me pasó, 3.48 le metí de grabación Igual va a quedar en el YouTube Así que lo van a poder ver cuando a veces quieran Seguimos señores, 2020 Y esta es La canción del sol Tras aquellas cosas que se llevan dentro del corazón No sé bien qué sucedió en estos tiempos Solo importa ser un buen jugador El valor de mis amigos El amor que no se va Hoy me ayudan a sobrevivir Aquellas cosas en que no creía Hay un lugar, hay un lugar Que lo encuentras muy dentro de ti Hay un lugar, hay un lugar Desde donde podemos sentir Solo sentir Gracias a vos Hoy puedo ver que lo mejor en este juego Es ser un perdedor ¿Por qué ganarés? Hay que abrastrar el sueño de alguien Porque solo me interesa triunfar Cuando beses a tus hijos Quizá lo comprenderás Que la vida tiene mucho más Que los millones, la ambición y el mar Hay un lugar, hay un lugar Hay un lugar Que lo encuentras muy dentro de ti Hay un lugar Hay un lugar Desde donde podemos sentir Solo sentir Solo sentir Solo sentir Prisionero sin saber Que es perder o ganar La locura La locura nos arrastra al fin Desde donde podemos sentir Desde donde podemos sentir Hay un lugar Le mandamos un beso grande A la madre de acá Del homenajeado En el día de la fecha La verdad que Ahí me están escribiendo por primera Me dicen Loco, pero te pasaste La trasnoche Y todo Si vas a meter Si vas a A ver, yo siempre digo lo mismo Si vas a meter Una discografía completa Entonces lo de Bon Jovi Olvidate Arrancamos a las 11 Terminamos a las 6 de la mañana Me parece En ese 2017 Me lo voy a tomar Voy a tirar Todas las épocas Va a estar bueno Seguimos seguiendo Con la discografía Del señor Gabriel Mariani Esto es Mister Cosmico Adiós 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 A través de un camino oscuro Llegué hasta aquí Y un jugular encontré Él contaba una historia extraña cerca de aquí, en el mar de los sueños. El conto que no es difícil, ser amigo del destino, que cabagues por la vida con la esperanza de salvar tu alma. No necesito dijer para demostrar mi identidad y soñar. No necesito que me digan si están bien o si están mal tus relatos. Sobres, playas tus historias, buen amigo del destino, soy un sábio sin memoria, que pregunta en su jardín. No necesito, y tú podrás constarme el poder del sol donde está. Y tus obras, cómo darte la fuselación de su hogar. He penetrado en este mundo con la realidad virtual, oh, ritual. Ya no me importa si le caigo bien o mal a los demás. Y en ese extraño, solo importa buen amigo, que juntemos nuestras almas. Los caminos y el destino, son en manos de la magia. Y tú podrás constarme el poder del sol donde está. Y tú sabrás cómo darte la fuselación de su hogar. Imaginemos otro mundo sin frontera. Hay piedra, arcoírisas. Adiós. Adiós. y Y tú para más, ¿dónde sale el poder del sol? Y tú sobrarás, ¿dónde sale el poder del sol? Y así pasaba Mister Cosmico del señor Gabriel Mariano, le mandamos un abrazo grande al señor Carlos Perigo, uno de los cantantes de Rata Blanca, Heikel, este tipo tiene mucha historia en el rock y en el heavy metal argentino. Él es el creador, tiene la coautoría, para la gente que no sabe, una canción que se llama Un Camino Nuevo, que después ustedes la conocen como Días Duros. Él es ese señor que está ahí, es uno de los coautores junto a Walter Shardino de Días Duros de Rata Blanca. Así que si lo quieren saludar a los que están conectados, tipo que la tiene muy clara y muy buena gente y en su momento cuando yo estaba en La Plata, porque él es de La Plata, hablábamos por privado siempre y mandaba mensajes al Facebook y eso. Y me dio muy buenos consejos sobre parejas y esas cosas y la tiene muy clara. Un abrazo grande a Carlitos Perigo y a tu hijo también, que es un gran tecladista, así que, señores y señores, la música es esto. Y dice, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí firme brindando esa música que nos saca adelante siempre. Sí, porque como siempre digo, la era del rock es el puente entre el oyente y el artista y como pueden ver, los artistas se suman a la era. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo grande y siempre buena onda con nosotros. Señores, nos queda nada, ¿eh? Madan X, ¿sí? Madan X. Bien, después de eso, líbrenos del mal y arrancamos con la última parte de la discografía solista de Gaby, con el disco con el amigo Martín Román y el amigo Ebe Monroe. Seguimos. Y ya sabes que es así, tú caminando en este mundo. Buscando fuerzas para sobrevivir. ¡Gracias! Sabes que no pusieras sin risas Si me pongo frente a Dios La batalla puede ser muy corta Y no me importa Comer tu corazón La batalla puede ser muy corta La batalla puede ser muy corta La batalla puede ser muy corta y No, no, no No, no, no Tu momento cambiarás destino Solo puedes escapar Mi señor me cruzo en esta tierra Por tu mensaje Que tengo que entregar Que tengo que entregar Que tengo que entregar Que tengo que entregar Que grande, eh Sí, Carlos, por favor Para mí sería un honor Pasar la versión de Días duros Del coautor del tema Y para la gente que no lo conoce El señor Carlos Perío Formó parte de Orcas, de V8 Ahí con el amigo Civil No, la verdad que increíble Increíble Esto es, a ver, es un proce de heavy metal Heinkel Predador No, un montón de bandas Yo he escuchado muchísimas cosas Que ha grabado el amigo Carlos Perío Así que la verdad Amigo, un placer Un placer que esté en mi programa Ahí desde el otro lado Este, escuchándolo Así que la verdad que es genial Señores Terminamos con la parte de Rata Blanca Nos vamos nada más y nada menos Que al disco Cuyo nombre se llama Gabriel Marían Con su Gabriel Marían Van Que está tremendo, eh Porque la verdad que está Alucinante todo lo que tiene Gaby Grabado En la última parte del programa 4.24 de la mañana Viste, yo te dije Si va a ser largo Gaby me dijo No, vas a ver que No vas a poder meter todo, eh Bueno Ahí estamos Arrancamos señores Y arrancamos como va el disco, eh No sé si ustedes lo han escuchado Si han tenido el placer Escúchenlo, eh Desde Spotify Y de todos lados Porque la verdad que está buenísimo Arrancamos Este especial de Gabriel Marían La parte final Vamos a arrancar con A ver, dejáme de pensar No, ya lo tenía armado Tenía armado de una manera distinta ¿Qué me hiciste? Así arrancamos Eme Morro en el bajo Martín Román en la guitarra Y el señor Gabriel Marían en la voz Esto es ¿Qué me hiciste? Gabriel Marían En el homenaje De la era del rock show Hasta tarde Esta noche no dormiré Hasta dejar de pensar En lo que hice ayer Y recordaré paso a paso Todo lo que ocurrió Cuando te besé Y no supe ver Lo que pasaba Tenerte cerca Me hacía temblar Me puse a todo Con un trago Y luego quise más ¿Qué me hiciste? No puedo entender Cómo cambiaste Toda mi vida De dónde ¿Qué me hiciste? Yo quiero saber ¿Por qué te fuiste así? Sin decirme tu nombre Ni siquiera te despediste Misteriosamente Desapareciste No diré que no me has lastimado No diré que no me has lastimado ¿Qué me hiciste así? Sin decirme tu nombre ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? No puedo entender Cómo cambiaste Toda mi vida De golpe ¿Qué me hiciste? Yo quiero saber ¿Por qué te fuiste así? Carlos Sánchez Carlos Sánchez era el baterista En este disco Y a Monroe lo conoce En la época de Montana Porque Gaby tuvo su pasado En una banda de hard rock Llamaba Montana Allá por el 91, 93 Más o menos Otra cosa así Y ahí lo conoce Al amigo Ebe Que es amigo de la casa Y a Martincito Román También Que tocó con K En una época También estuvo Así que Todo queda en familia Señores Los rockeros se conocen todos Y esto es Pleno 2 De a un hombre A cien metros de pie Caminaba Y caminaba Lentamente Sin fin Tenía zapatillas Rotas Y una cara De no querer vivir Llevaba De equipaje Solo Una mochila Marrón Entonces Me detuve Un rato Al costado De la ruta Le dije Donde vas Hermano A mar del Plátano Hoy Me dijo Ese es mi destino Entonces Él subió Y se sonrió Y dijo Que todo estaba bien Que la suerte Le tocaba esta vez Él dijo Que todo estaba bien Es algo Que no puedo entender No, no Llegamos a la costa Por fin Y me pidió Que le prestara ropa Para salir Después Se dirigió Al casino Y lo seguí Para ver Qué pasó Sacó Una pizza Sola Y de premio La victoria Por algo Estaba entre nós Él tuvo Pura suerte Ganó Un montón De veces Y el billete Descobró Le dije Donde vas Hermano A Buenos Aires Me dijo Ahora Soy muy rico Si querés Te llevo Yo Y se sonrió Y dijo Que todo estaba bien Que la suerte Le tocaba esta vez Él dijo Que todo estaba bien Ahora Ya lo puedo entender Y así pasaba Gabriel Mariano Me había olvidado De apretar el botón Así pasaba Gabriel Mariano Haciendo Pleno 2 Buena historia Muy buena Seguimos señores En el disco solista De Gaby Esto es Loco por ti Día y noche Siento que la vida Me deja Desde que no estás No volví a amar No he dejado Un segundo En el tiempo Sin pensar En ti Creí en tu amor Y mucho No duró No hay amores Eternos Si es que no Porque yo No encuentro Quiero Quiero Sentir de nuevo Esa pasión Que hablaba Por ti Muero Si no te tengo Porque no estás aquí Junto a mí Puedo perdonarte Que no me hayas hablado Eso nunca fue Una solución Hoy me estoy hablando Con mi propio santo Yo quisiera saber Si me amaste Alguna vez Solo fueron palabras Nada más Tan solo palabras Nuelas Es que no te hayas hablado Por ti No solo fueron palabras Quiero sentir de nuevo Esa pasión que hablaba por ti Muero si no te tengo Porque no estás aquí junto a mí Para amar, para amar Todo lo que hay en mí Solo a ti La verdad La verdad Es que estoy loco, loco por ti Loco por ti, el señor Gabriel Marían Tremenda, tremenda canción Seguimos señores En el especial del señor Gabriel Marían Tiene unas canciones Tremendas Esta canción es Escucha esto Esto se llama La verdad Y la verdad que es una canción Tremenda Escuchame Yo no puedo odiarte Solo pienso amarte un poco más Pero no mientas al hablar Si tu sombra no te sigue ya Y declarándote en plena soledad Si esto no es paciencia Dime entonces la paciencia Donde estás Es que es imposible ir más allá Tantos años Tantos años he perdido ya Y no me da el tiempo para regalar Dejas ya de pensar En mentirme En engañarme más La verdad es más fácil de aceptar Quizás sea una enfermedad Y el remedio es la sinceridad Es mejor compartir la realidad Es mejor que me digas la verdad Que me digas la verdad Lo sé a todo Si tú Dejas M打 Es mejor que me digas Y así volverás a mi lado pero sin jugar Quemarás un torre en tus ojos tus emociones y el miedo de amar Dejas de pensar en mentirme, en engañarte más La verdad es más fácil de aceptar Quizás sea una enfermedad y el remedio es la sinceridad Es mejor compartir la realidad Es mejor que te digas la verdad Que buen tema, que buen tema, la verdad El señor Gabriel Mariano, buenas noches Juan José Balcels de Quilmes, República Argentina Sí, buenas noches Miramar, dice Buenas noches amigo, buenas noches Estamos acá compartiendo el homenaje al señor Gabriel Mariano Tremendo cantante Y ahora vamos a escuchar una versión Porque el disco tiene la versión original De Volvernos a Amar Pero esta versión a mí me encantó Gabriel Mariano, y esto es Volvernos a Amar Y se lo voy a dedicar, este se lo voy a dedicar especialmente a mi mujer Porque le encanta Así que escuchamos a Gabriel Mariano, como decía Y esto es Volvernos a Amar Y esto es Volvernos a Amar Y esto es begin Que bom Cuando un sueño empieza a hacerse de a poco realidad La esperanza nos envuelve, nos confiamos por demás Apostamos todo con los ojos ciegos y la mente en el final Y de pronto envejecemos viendo que las cosas no se dan La suerte no suele esperar, quizás te quise ver y no eras real Y hoy no estas aquí, pero te siento Cuando te sueño te puedo alcanzar Para volar juntos al cielo y en una nube volvernos a amar Pero al despertar vuelvo a estar solo en esta pesadilla Donde vivo una vida no elegida porque tu no estas Suele desangrar por tu ausencia mi herida No es tan loco creer que me quiero caer Para morir y al fin que Dios me lleve a ti Para poder besarte una eternidad y llegar a respirar tu olor hasta explotar Es que todo me recuerda a ti Todo lo mejor me lo regalaste a mi Como despertar y entender que a mi lado ya no estes Por lo menos mi amor aunque tu no estas aquí Te siento igual Cuando te sueño te puedo encontrar Para volar juntos al cielo y en una nube volvernos a amar Para volar juntos al cielo y en una nube volve Y hoy no estás aquí, pero te siento Cuando te sueño te puedo alcanzar Para volar juntos al cielo Y en una nube volvernos a amar No tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Tremendo. Seguimos. Esto es Juntos en la Eternidad. Escúchenla vos. Gabriel compuso una canción hermosísima. Antes de ti mi vida nunca fue más De camino sin luz, sin saber que hay más allá. Un laberinto de destinos al azar y racimos de historias con un triste final. Pero al fin de ti llegaste tu brillo iluminó mi vida para estar junto a ti. Antes de ti no hice más que navegar sin rumbo. Antes de ti no había más que un mar desierto tuyo. Y hoy que estás tú, la verdad es que prefiero naufragar y así estar Juntos en la eternidad. Juntos en la eternidad. Eres imposible no poderme enamorar. Eres mi mejor sueño y no quiero despertar. Desde que te vi, he vuelto a sonreír. Vivir tiene sentido, si es vivir junto a ti. Antes de ti no hice más que navegar sin rumbo. Antes de ti no hice más que navegar sin rumbo. Antes de ti no había más que un mar desierto tuyo. Jamás que un mar desierto tuyo. Y hoy que estás tú, la verdad es que prefiero naufragar y así estar Juntos en la eternidad. Juntos en la eternidad. C岩 A. Y así pasaba Gabriel Mariano La voz de la trasnoche Haciendo este gran tema Juntos en la eternidad y ahora Directo, directo, directo Directo a mi corazón Y te comento Juan José El domingo Algo de la banda de Beto Cuevas Corazón de vida, háblame Te han engañado más de una vez Tienes miedo a seguir solo y disimulando El amor se acercó a mi ser Agazapado sin dejarse ver Y andando sin piedad Por todos los costados Se ha cansado de vivir Escapándome aquí estoy Amor, que andas de fuego esta ocasión He intentado resistir Y he fracasado como muestra vivir Y ahora me entrego a ti Entraste directo a un gol Directo a mi corazón Curando heridas Que ni siquiera el tiempo cerró Solo gracias a tu amor El sensor detectó de piel Me dijo a gritos Corre y sálvate No lo pude escuchar Y ahora estoy a tu lado Ya cansado de vivir Escapándome aquí estoy Amor, que andas de nuevo esta ocasión He intentado resistir Y he fracasado como muestra vivir Y ahora me entrego a ti Y ahora me entrego a ti Entraste directo Soño, mi razón Oño, mi hesitation Y abur 這個 Y antes identifying Margarita Andas de nuevo esto te dice ¡Gracias! ¡Gracias! Bigando heridas que ni siquiera el tiempo cerró ¡Gracias! Y así pasaba Gabriel Mariana siendo directo a mi corazón dice suena muy bien la banda limpia y voz clara si es tremendo como suena vamos a escuchar algo especial que se grabó el cual Gaby participa y esto se llama respetar la vida no ah 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 nada que observar Contaminan cielo, tierra y mar Asesinan sin piedad Anibales, el mar está acabando con su hogar Se acerca el final y la tierra se abrirá ¿Qué camino tú querrás tomar? Para vivir y morir con dignidad Tienes que respetar la vida de los demás Nuestra tierra debemos preservar Y a nuestros hijos dejar un futuro ya Hoy al cielo vi llover Lloran las almas cuando ven Que el mundo está por realizar Un largo viaje hacia la oscuridad Ha roto la gran balanza que vive en pie y el mar ¿Qué camino tú querrás tomar? Para vivir y morir con dignidad Tienes que respetar la vida de los demás Nuestra tierra debemos preservar Y a nuestros hijos dejar un futuro ya Para vivir y morir con dignidad Para vivir y morir con dignidad Tienes que respetar la vida de los demás Nuestra tierra debemos preservar Nuestra tierra debemos preservar Y a nuestros hijos dejar un futuro ya Morir con dignidad 가지고 en dignidad Nuestra tierra debemosijo Cifra y morir con dignidad Tal vez que Dios ni arrua Cifra y morir con dignidad Si es este Dó 잘 Study Cifra y morir con dignidad Cifra y morir Three Dójaros Capítulo Candle Para vivir y morir con dignidad Tienes que respetar la vida de los... Tremenda canción para la gente de Greenpeace Que grabaron Gabriel Mariano, Walter Mesa de Orcas El amigo Marito Jan y obviamente el amigo Javier Barilari Como lo pueden escuchar ahí de Rosa Cruz Tremenda, tremenda canción Cinco de la mañana señores, nos queda un ratito más Y seguimos con Gabriel Mariano Las últimas canciones y esto es Por una moneda No, no quieras tú volver ahora Si tu cuerpo me reclama no me digas que quieres estar sola No, no me digas que no es cierto Si las monedas van y vienen me pregunto ¿Para qué vendes tu cuerpo? Tus mentiras me sofoca No me dejan respirar En tu cuerpo hay sexo y libertad No voy a ser tu vida Ya no me engañarás Si tus mentiras son verdad No voy a ser tu vida Ya no me engañarás Vendes tu cuerpo a los demás Por una moneda más No, no quieras tú volver ahora Si tu cuerpo me reclama no me digas que quieres estar sola No, 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 no No me digas que no es cierto Si las monedas van y vienen me pregunto ¿Para qué vendes tu cuerpo? Tus mentiras me sofoca No me dejan respirar En tu cuerpo hay sexo y libertad No voy a ser tu vida Ya no me engañarás Si tus mentiras son verdad No voy a ser tu vida